5 de la tarde, 20 minutos. La música de los Rolling Stones en malos pensamientos. Perdón, ¿puedo preguntarle algo, padre? Lo que quiera, Peti. ¿Está bien que le diga padre? No, decime gordo, Peti. Gordo. Sí, tranquilo. No, pero, a ver, yo soy de religión judía, quiero respetar algunas cosas, no las tengo muy claras. Sos como mi hermano mayor. Es cierto, sí, claro. Bueno, pero, ¿tenés ganas de ponértelo en los auriculares, es mejor? Sí, así escucho todas las... Bien, perfecto. Atención. Perdón. Atención. ¿Cómo andás, gordo? ¿Cómo andás, gordo? ¿Cómo andás, gordo? Vamos por partes. Primera pregunta importante. Dale. Estamos escuchando los Rolling Stones. Un cura, un párroco, un padre o un diácono, lo que sea, ¿Puede escuchar a los Rolling Stones cuando han generado uno de los más grandes temas de la historia del rock llamado Simpatía por el Diablo? Por supuesto, el arte es arte. Yo creo que... Y la música es la música. Sí. Los Rolling, aparte, son historia y son parte... Claro, pero es medio raro, ¿no? Simpatía. No, pero... Escuchá, escuchá. ¿Se le permite escuchar esto? Esto no se ha visto nunca antes. El gordo verde, escuchando Simpatía por el Diablo. Subí, subió el volumen. Y esta es la cara que pone. Antes de ser religioso, escuchabas esta música. Por supuesto, y... Si bien no tengo... Pará, pará, si te molesta, nos sacamos. No, 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 dejá. Me da cosa. No tengo simpatía por el Diablo, pero tengo simpatía por los dos Rollings. Ahí está, muy bien. Bueno, después tenemos a John Lennon que dice... I don't believe in Jesus. ¿No creen Dios? ¿No creen Jesús? ¿En quién cree John Lennon? John Lennon cree en él y en Yoko. Está equivocado. Estamos de acuerdo, ¿no? Los dos estamos del mismo lado acá. Está equivocado. Pará, pero también... Bueno, ahí me mataste. Sí, ahora... Let it be. Let it be es más Paul McCartney. Guau. Es más Paul McCartney. Let it be, let it be. Let it be. Claro, ¿por qué? Porque habla de la... Cantando... Singing words of wisdom. Let it be. Ah, bueno, pensé que ibas a meterla en primera frase. No. When I find myself in times of trouble... Mother Mary comes to trouble. María viene para mí. Claro, la madre María viene para mí. Claro. Dejame con este que... O sea que... No veo nada para allá. No, esto hay que ver esto. Hay que ver. Hay que escuchar. Esto... Me pasa que acá para el que no sabe, toda la protección, ¿no? Entrás al alcohol, coso, una pantalla entre nosotros. Sí. El coronavirus está bravo. ¿El coronavirus es un castigo como las plagas del Antiguo Testamento? ¿Vos pensás eso? Si vos respondés con una pregunta, es muy judío eso. No, sí. Responder con una pregunta es una cosa muy judía, ¿eh? No, no, tranquilo. Sí. Pero yo creo que algo hay. Sí, yo creo que viene a enseñarnos algo. No creo en que sea un castigo de Dios así. No creo que Dios se maneje así. Que no, que no. Bueno, 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 tal vez. Bueno. Lo que creo que es una cuestión de libertad del hombre mal usada, vamos a decir. Sí. Y bueno, ¿y de dónde vienen estos bichos? ¿De dónde salen estos virus? ¿Cómo se desparramaron estas cosas? Porque yo creo que puede ayudarnos a filosofar y a preguntarnos de verdad cosas... ¿Qué estamos haciendo mal, quizás? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, no? Que a veces lo primero que nos sale es echarle la culpa a Dios o cuando las cosas no salen como nosotros queremos o, bueno, o mirar para el cielo, ¿no? En una buena o en una mala, pero... Yo creo igual que más que echarle la culpa a Dios, cualquiera sea, lo que uno hace primero cuando necesita auxilio es pedir a Dios. Y por lo menos, sí, no quedarse en uno mismo. Incluso a los ateos, ¿no? ¿Cree eso usted, Gordo Verde, que todos aquellos que no creen en Dios o que son agnósticos, cuando les pasa algo, piden por Dios? Bueno, yo creo que tienen por lo menos una oportunidad de abrirse a la trascendencia, de dudar de sus estructuras que venían trayendo hasta el momento porque se encuentran con un límite, ¿no? Este, no sé si todos, pero creo que, como dice la Andresina, hay muchos ateos que dicen yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, ta, la dejo por esa. Vos, Peti, vos tenés que entender que marcas presencia, vos. Estás acá, yo, me tiemblan las patas, vos. Pero no soy Dios. No, 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 tranquilo. No, no. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo, cómo, lo imaginás? La Biblia dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Te puedo sorprender mucho con ti. No, no, no. Me encanta. Yo sé que sos muy inteligente y muy conocedora. Pero, ¿lo imaginás como un humano, el barba, como dicen hoy día, o lo imaginás como una energía sin una imagen corporal? Yo, en realidad, a Dios me lo imagino en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, es como que la parte de energía que vos le llamás, quizás, el Espíritu Santo podría ser. Pero yo, es como cuando le hablo a Dios, me imagino hablarle a una persona, a Jesús. Y entonces, se me hace más simple, quizás. No me imagino un... Todo poderoso. Un barba, un algo. Mirando arriba de una nube. Sí, no, no. Me imagino como más así, una persona. Más terrenal. Sé que, por ejemplo, cuando estoy en necesidad de, muchas veces invoco el Espíritu Santo, que es como, bueno, llenarte de una energía totalmente distinta, y uno lo percibe y lo siente, ¿no? Y bueno, ahí no me imagino el rostro de Jesús, ¿no? Te imaginas a Dios de otra manera. Pero bueno, sí. Cada uno lo imagina como... Es un misterio muy grande, ¿no? Que me sobrepasa absolutamente, que no lo... Ni ahí... ¿Cuál es el misterio muy grande? Dios, Dios, Dios. Dios. O sea, para mí Dios es como... Ya decir, tres personas, un solo Dios en tres personas, ¿viste? Es como... Es un misterio. Y... Y bueno. Está bueno experimentarlo, ¿no? Se puede creer hoy, y con respeto te pregunto esto, ¿se puede creer hoy en la historia del nacimiento de Jesús concebido sin sexo por María? Bueno, yo creo en eso, ¿no? Y creo... No, no estoy hablando de que lo que uno cree... ¿Es creíble hoy esa historia? Lo que pasa es que... Como tantas de la Biblia, ¿no? Bueno, si crees en la resurrección... ¿Es creíble la resurrección hoy día? Y bueno, yo creo... ¿Esa historia? Pero... Si no creyera, no sería cura. Por decirte algo, ¿no? Si no... Obviamente que es un misterio que me trasciende, me traspasa, pero lo creo, absolutamente. Y lo creo cuando... Me toca vivir en lo cotidiano, y cuando me toca enfrentar situaciones complejas, y cuando... La semana pasada me tocó enterrar a una joven de 19 años, ¿no? Y vos decís... Y a la madre... Perdón, cuando decís me tocó enterrar a una joven de 19 años. Más allá de lo que significa eso desde el punto de vista emocional y religioso. ¿Cuál es tu papel? ¿Dar la extrema unción? No, ahí mi papel es ir a acompañar... Dar un mensaje de esperanza. En la despedida, una oración, honrando la vida, encomendándole a Dios en la partida. Bueno, muchos aún recuerdan la despedida de Omar Gutiérrez. Sí. Y me dicen, ah, vos sos el cura de Omar Gutiérrez. Y yo, no, no, yo soy el Gordo Verde. Justo estuve ahí, pero... Sí. Y bueno, fue lo que hicimos. Dar gracias a Dios por su vida, despedirlo, y en fin. Y te digo que en ese momento, la semana pasada, por ejemplo, que estaba con la madre de esta gurisa que se tiró arriba del cajón, imaginate toda la situación, y vos decís, loco, qué fuerte, qué cosas que no entendería, qué injusto esto, y otras también. Sí, claro. Y de no creer en el cielo, la vida para muchos sería muy injusta. Entonces, te digo, me cierra por todos lados, aun cuando me enfrento a situaciones complejas que ni yo sé cómo explicar. Porque en ese momento preferí callarte la boca y no decir nada. Obvio, el silencio a veces es más fuerte. Totalmente. Pero está, obviamente que, y a veces aún lo que uno cree por la fe no es suficiente. Porque vos, por más que le metas todo el corazón, el amor del mundo, y que creas, no siempre tengo, por lo pronto, la capacidad de transmitir lo que crees en ese momento. Y tampoco, no siempre es el momento, ¿no? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero te la tengo que preguntar, porque te basás en la fe y en la creencia, en la religión. Bueno, ¿por qué Dios quita la vida de personas que no deberían morir tan injustamente y tan temprano? Yo creo que Dios nos da la vida. Y es un regalo. Y que... Y es un milagro, ¿estamos de acuerdo? Y es un milagro. Bueno, vos tenés una nena... Claro, estaba pensando eso, que es increíble que un cura que no tiene hijos pueda decir una cosa así. Sí, porque esas cosas se certifican cuando uno ve el nacimiento de su hijo. Tiene que hablar. Bueno, lo que pasa, ahí tenés un dato, ¿ves? Por lo pronto para mí. Yo pensé mucho en tener familia, no tener familia. Obviamente que cuando uno abraza este camino, o responde a este llamado, ponés todo en una balanza, ¿no? Yo qué sé, mi hermano mayor tiene dos... Tengo dos sobrinitas, que son unos soles, ¿viste? O sea, y te ponés todo en la balanza, no es que así nomás y le das para adelante. Pero ahí te das cuenta, para mí lo natural es eso. Tener familia. Sí. Está. Esto, elegir un camino de celibato sacerdotal para siempre, no es natural. Vamos a decir las cosas como son, no es lo normal. ¿El celibato no es natural? No, no. No, yo creo que... Ahora, ¿qué pasa? Tiene que existir una fuerza sobrenatural que sea capaz de sostenerte y llevarte a vivir una vida así. Y es ahí donde yo creo que un celibato bien vivido es, no voy a decir una evidencia, pero es, bueno, opa, una cuasi evidencia de que hay algo más que te mueve a eso, sino cómo sos capaz de dejar todo. ¿Cuál es la razón del celibato en los curas? Bueno, una de las razones es darle todo tu ser a Dios. Todo, todo. Pero Dios no es amor. Sí. Tener relaciones sexuales con amor es amor. De acuerdo. Encontrar el amor en una persona es amor. Sí. Y encontrarte con Dios también es amor. Está bien, pero el amor no se divide, se multiplica. Sí. Esto es como tener hijos. ¿Cómo le explicás a un hijo que va a tener un hermanito y se pone celoso y se enoja? Le explicás de la siguiente manera. Le decís, el amor no se divide, se multiplica. Así como tengo amor para vos, tengo amor para vos. Vos que sientas un amor pleno hacia Dios, no quiere decir, desde mi punto de vista... Está perfecto. Más allá de la religión, más allá de las religiones, ¿por qué no enamorarse y seguir siendo, por qué no se permiten, esto es muy arcaico, ¿no? Bueno, mirá, yo hoy lo volvería a elegir, Petit. ¿El qué? Vivir la vida, el celibato, el ser total, que me cuesta, obviamente... ¿Por qué te cuesta? ¿En qué momentos te cuesta? A la mañana, temprano. Atención. Atención. ¿En qué? ¿No sabes lo que me divierto con el Atención, Ed? Bueno, ¿en qué momentos te cuesta? A ver, a veces cuando estás solo y... En mi caso no me pasa mucho de estar en una soledad vacía, sino que a veces la soledad es llena. O sea, digo llena porque a mí en lo personal me pasa que necesito espacios para estar apartado, porque cuando no, siempre estoy... Pero no hay que ser religioso para eso, ¿eh? Todos necesitamos nuestro lugar. Todos. Nuestra soledad, nuestros momentos de soledad, nuestros momentos de estar con uno. Despacio, nuestros espacios, ¿sí? Nada. No, yo creo que yo soy un ser humano como vos, como cualquiera, por supuesto que me gustan las mujeres. Estás hablando en presente. Claro que me gustan, hoy, claro que sí. Y por eso también trato de cuidar mi vocación, esta elección que hice hoy, es como cuando vos vas a comer algo y te la jugás por algo y sacás a mi vieja a comer, ¿viste? Entonces elegí una hamburguesa. Claro. Está, así estoy. Pero tuve que dejar afuera el asado, tuve que dejar afuera la pizza, tuve que dejar afuera la pasta. Está bien, pero la semana que viene te comés un asado, una pizza y una pasta. No puede ser que toda la vida no dejes el asado. Parte de la elección implica dejar afuera otras cosas y por eso a veces nos cuesta jugárnosla por las cosas que más queremos. Porque tenemos miedo, creo yo, muchas veces a dejar afuera opciones que de pronto pueden estar buenas. O porque también nos gusta vivir la vida con la carta en la mano, teniendo las mil posibilidades siempre. Pero yo creo que cuando vos te la jugás por alguien o por algo de verdad, empezás a vivir la vida de otra manera. En lo personal, yo lo que sentí es que a mí Dios me cambió la vida fuerte. Estaba fuerte. Yo venía, como presentabas ahí antes del bloque, es verdad que hacía veterinaria, es verdad que jugaba al rugby, es verdad que tuve novia, es verdad. 15 países visité jugando al rugby y me gocé. Y mi novia fue la más crack que pudo haber tenido. Pero también es verdad que en un momento dije, tengo todo lo que quiero y algo me falta. ¿Por qué no soy pleno? ¿Por qué no soy del todo feliz teniendo todo lo que un pibe soñaría tener? Y ahí me empecé a cuestionar qué me faltaba. Y era el mismo cuestionamiento que tienen N jóvenes y N personas que vienen a diario a decirme, vos gordo, me casé, coso, o un futbolista que tiene todo y llegó a la cima y dice, ¿qué onda? O cualquier persona media, todos. Bueno, y lo cierto es que en ese momento tuve un proceso en el cual me encontré con Dios de una manera que nunca le había dado la bola. Yo qué sé, mis viejos me criaron en la fe, todo. Pero yo hubo un momento que me cuestioné y dije, vos, está todo bien con lo que cree todo el mundo. ¿Yo en qué creo? ¿Yo en qué estoy? ¿Por qué estoy dispuesto a jugármela? Y eso fue clave. Eso fue clave. Y ahí empecé un proceso en el cual, obviamente, creo que no todo el mundo está llamado a ser cura, pero creo que todo el mundo que se encuentra con Dios tiene un antes y un después. Estoy de acuerdo. Y ese antes y después es como entrar en un cuarto oscuro y en todo el cuarto descubrir una llavecita de luz. La llavecita la descubrís en un pedacito de la pared. A penita. Pero haces un clic y no es que con Dios todo se te soluciona. No, con Dios todo sigue estando en donde está. Pero ves las cosas de otra manera. No te chocás contra todo. Y tenés una luz que te ayuda a encarar las situaciones y los problemas de la vida de otra manera. La verdad, me podés hacer 200 preguntas y no sé qué decirte. Pero lo que yo le diría a alguien que nos está escuchando en este momento es, animate a descubrir esa llavecita de luz. Abrir la persiana. Vas a ver cómo la luz entra sola también. Y cuando entras te encandila, ¿eh? Es como cuando te acercás al fueguito, ¿viste? Pero quizás esa luz no tiene por qué ser Dios. Es, a ver, ¿cuál es para mí hoy la imagen de Dios? La imagen de Dios es, como lo digo siempre, despertar todos los días. Ver a mi hija, sonreír, o mirar el cielo, que tenemos la suerte de poder ver la naturaleza. Dios es la naturaleza toda. Para mí eso es Dios. Yo creo que ahí te encontrás con Dios. Pero Dios es más que eso todavía. Sí, obviamente, vas al campo. Yo amo el campo, adoro. Le mando un abrazo a mucha gente del campo. ¿Sabes por qué amas el campo? A ver. Porque es verde. ¿Te faltó decirme Shrek? Bueno. Ojo que en la película conoce a Fiona. Eh, Fiona. Bueno. ¿Ves todo tipo de películas? ¿Ves Netflix? Veo Netflix. Sí. Me gusta. Y has hecho, a través de Instagram, misas, ¿no? Con esto del coronavirus. Sí, 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 sí. Ojo, porque en Instagram te puede aparecer un montón de tentaciones. ¿O no? Sí. Yo entro a mi Instagram. En todos lados. Yo entro a mi Instagram, pongo buscar. Arroba Petinati. Y pueden aparecer, eh, todo tipo de, de, de... No quiero mostrarte nada. De cosas. No quiero mostrarte nada. No, pero uno... No quiero mostrarte nada, si no venís para este lado. Uno elige, uno elige lo que buscar. Siempre, sí. Y las tendencias y así. Y bueno, y te quedan ahí en las búsquedas, ¿no? Sí, 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 sí. Este, pero no, o sea, la verdad es que es como todo. Vos hacés una opción. Sí. Y ya te digo, gracias a Dios la lucho como cualquier otro. Ajá. Pero también la vivo como cualquier otro. La vivo con una naturalidad y con una alegría que, yo qué sé. Veo a mi hermano, por ejemplo, que está casado con él. ¿Cuatro hermanos son? Somos cuatro varones. ¿Cuatro varones? Sí. ¿Qué tal? Dos contra dos toda la vida, espalda con espalda. Claro. Mil. Uno se nos cayó un segundo piso, otro chocó el auto, otro incendió la casa. Tenemos historia de la verde complicada. Sí, y tenés, tenés... ¿Crees que esas son señales también? No, no, te estoy hablando en serio. ¿De qué? No, a ver, son señales de... Te caíste un segundo piso y no te pasó nada. Ah, bueno, no. Se te prendió fuego la casa, no te pasó nada. No, no, bueno, sí, sí. ¿Sentís que hay veces que son señales? Hay cosas que... A ver, por ejemplo, ¿no considerás que es una señal lo que te pasó en un CTI del Casmo, por ejemplo? Opa, sí, por supuesto. ¿Eso fue una señal para vos? ¿Esa fue la señal que algo de Dios había en vos? Sí. No, en su momento no. Pero después, sí. Es decir... Contá esa historia. ¿Dónde te enteraste de eso? Te iba a decir que yo estaba en la camilla de al lado, pero como era un CTI, no me animo ni a hacer un chiste. No. Sí. Bueno, es una historia larga, no la quiero... La verdad que fue una experiencia fuerte que me tocó vivir cuando tenía 17 años. Fue la primera vez que he entrado en un CTI. Fue porque mi vieja me pidió y me... Se puso un poquito densa para que fuera. Porque tenía un familiar... Porque tenía un familiar... No, era la mamá de una amiga de ella. La mamá de una amiga de ella estaba en el CTI... Estaba en el CTI del Casmo. Entubada, todo mal. Bueno, sí, se estaba muriendo. Yo, repito, tenía 17 años, ni cerca pensaba en ser cura. Tenía novia ya. Y bueno, en ese CTI entró mi vieja. Bueno, mi vieja es muy... Así de arrancar, se mandó y estaba la señora Olga, que estaba grave. ¿Y vos te quedaste afuera? Yo me quedé afuera charlando con la hija, con la amiga de mi madre. Y lo más bien, me decía, bueno, ya vivió, ya está, qué bueno que no va a sufrir. Y ahí sale mi vieja y me dice, mi amor, se nos va. Yo la miro y digo, bueno. Bueno, la ley de la vida. La ley de la vida. El ciclo de la vida. Y me mira y me dice, ¿vos te estás burlando de tu madre? No, vieja. No, vieja. Mucho menos. Recordemos que eras un rugbyer que tenía novia. Claro, porque... Dios no estaba ni ahí. No. Ahí va. Entonces entré y cuando... ¿Tu mamá te dijo entrar? No, bueno, mi vieja me dijo, y mi amor, ¿no vas a entrar? Y digo, no, vieja, hasta acá llegué. ¿Cómo no vas a entrar? Y se me puso a hacer medio un escándalo... Claro. En la situación... En la sala, en el caso de 8 de octubre. Ahí había una rampa, me acuerdo, vos bajabas, no sé qué, y ahí estaba medio de la sala de espera. ¿Para tirar los qué? Bueno. Y en ese momento, yo, bueno, ahora hace tiempo que no voy a ese CTI, pero en ese momento era como un pasillo. Esto te estoy hablando de hace 13 años, ¿no? Pasillo. Cortina, cama, cortina, cama, cortina, cama. Y la última estaba la señora Olga. Uh, tuviste que mirar todo, vos, 17 años, un adolescente. Y nunca había entrado un CTI. Nunca habías entrado un CTI y estas cosas nos pasó a todo el mundo. Siendo niño, nadie quiere ver eso. No, mamá, no, yo no quiero entrar. Y me mandé, y la verdad es que cuando la vi a la señora fría, hinchada, pálida, como las películas, dije, bueno, lo que me salió en ese momento fue rezar. Dije, bueno, Olga, vamos arriba, no sé qué, pim, pum, pam, e hice una oración en voz alta. Un ave María. Un ave María. Y que dio la bendiga y me fui. Y cuando me voy, había un señor que estaba en la camisa al lado, y me hizo, eh, y yo lo miré y arranqué. Claro, te da cosas, a ver, es normal, es normal. Me dice, eh, eh, eh. No podía ni hablar. No, no podía hablar. Este estaba sentado, medio sentado, entubado, y, bueno, te voy a decir una cosa, yo esto nunca lo conté al aire, y nunca lo conté en ningún programa. Lo estoy compartiendo acá contigo, y por eso te pregunté dónde lo voy a hacer. Bueno, y lo cierto es que me llamó, y yo le digo, ¿y qué necesita? Y me señala a la señora que estaba al lado. Y yo le digo, sí, sí, tachá pelota. Y me dice, no. Y me hace así con la mano. ¿Junta las palmas? Junta las palmas, y me hace así. Y ahí me di cuenta que había escuchado a través de la cortina, y que quería rezar. Entonces yo le digo, ¿ah, usted quiere rezar? Me hace que sí. Entonces le digo, bueno, vamos a rezar. ¿Cómo se llama? Sergio. No me habló, me mostró una pulsera que tenía. Bien. Sergio. Buah. Entonces estamos ahí con Sergio, y le digo, bueno, Sergio, vamos arriba. No lo conozco, pero métale huevo. O sea, le hablé, como sabía. Adolescente. Métale huevo, usted no está solo, coso, pim, pum, pam. Y vamos a pedirle a Dios que lo ayude. Y de pronto se me pone a llorar. Y yo lo miro y digo, primero, nunca había visto a un tipo llorar, porque en mi casa, bueno, mis hermanos sí, pero mi viejo no. Segundo, nunca me había metido en un CTI. Y dije, bueno, acá, ¿qué está pasando? Entonces le digo, ¿sabés qué, Sergio? Recé con él y dije, ¿sabés qué? Mañana vengo contigo y te vengo a hacer el aguante. Y me fui. Y le rezaste un Ave María. Rezé con él, un Ave María, coso, y me fui. Al otro día, la señora Olga falleció. Está mi vieja, no sé qué. ¿Mi amor me acompaña? No, somos cuatro que te acompañe otro. Perfecto, pim, va. Le dije, pero, bueno, cuando salí, no te conté cuando salí, le dije a mi vieja, mirá, vieja, me encontré con este buen señor, pim, pum, pam. La verdad que le prometí que iba a venir mañana, así que, si me podés traer, digo, perdiste, está perfecto. Me dijo, qué bueno, qué bien, que no sé qué, pam, pam. Lo cierto es que al otro día me dijo para ir al cementerio, y dije que no, porque me embolaba, pero sí que me lleve al casmo. Y fui al casmo. A ver al señor. A ver al señor, porque le había dado mi palabra. Y cuando voy a entrar, me frenó una enfermera y no me habló muy bien. Me dice, ¿y tú qué venís a hacer acá? Digo, no, vengo a hablar con Sergio. Me tiró, ¿Sergio González? Yo digo, pá, no sé quién es Sergio, no sé, Sergio, el de la penúltima cama. Me dice, mirá vos, vergüenza te tiene que dar. Y me empezó a hablar así, medio... Y le dije, ¿por qué? Y le dije, sí, sí, las personas como vos la verdad que no me caen bien. Y yo ahí, prendí la moto... Enfermera, ¿eh? No, bueno, no son todos así, ni mucho menos. No, no, no. Y creo que tenía razones para decirme lo que me decía. A ver, vamos a conocer entonces. Entonces de pronto me dice, le digo, mirá, yo no sé con quién me está confundiendo, pero la verdad, y le empecé a hablar mal, y dije, pero yo vengo a ver a Sergio, que estuve con él anoche, le prometí que iba a venir, estuve rezando con él y acá estoy. Y me mira y se me pone a llorar. Digo, pará, pará, tampoco para tanto, ¿qué te dije? Y no, pará, vení, llama a otra enfermera, contale, contale, ¿qué quiere que le cuente? Contale lo que estás diciendo. Digo, no, no, vine y recé con este señor y no sé qué. Yo vine a ver a la señora Olga y él me escuchó. Y me miraban, pero Sergio, sí, sí, Sergio. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, no, me dice, mirá, Sergio está internado hace tres meses, nadie lo vino a visitar, últimamente estuvo sedado todo este tiempo y no se había despertado, y anoche falleció. Entonces yo lo miro y digo, y bueno, me dice, sí, pero tú me estás diciendo que se despertó para rezar contigo y después falleció. Yo tenía 17 años y la verdad que para mí no significó nada. Lo que fue, fue un obedecer a mi vieja y un cumplir la palabra que le había dado. Pero después cuando pasó el tiempo, dije, pa, qué salado como Dios se sirvió de un gordito pa' llegarle a un tipo que quizás estaba solo. Y lo que necesitaba era eso. Y lo que necesitaba era despedirse. Esto fue una experiencia muy fuerte que me pasó cuando era joven. También me pasaron otras, que la verdad las tengo guardadas en el corazón. Pero sí, lo que te puedo decir es que no soy cura de casualidad. O sea, que si bien las razones que me llevaron a ser sacerdote no siempre son entendibles, pero fueron experiencias fuertes y muchas naturales también, normales, que me llevaron a eso. Y hoy soy el tipo más feliz de ser cura, te digo. Mirá que creo que recién le preguntabas a una chica al aire, la cumple malos, ¿eh? Sí. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la vida? Sí. Pero vivís en pareja y no me lo tiraste. No, no. Bueno, a mí lo que más feliz me hizo en mi vida, más que entrar a una cancha de rugby con la Celeste, más que meter tries para Uruguay, más que salir campeón con mi equipo de rugby, ponerme la de Cristo, ser cura. Nada me hizo tan feliz como eso. Nos vamos a la pausa. El Gordo Verde, qué historias tiene, ¿eh? Y ahora se viene lo bueno. Luego de la pausa, vamos a hablar de las minas que se levantó antes de ser cura. Vamos a hablar de todo, todo lo que se levanta, la droga, todo. Hay historias riquísimas, muy lindas. El Gordo Verde, hoy es cura, mañana no se sabe. Hasta el cielo, no paramos. Presenta Vino Rosés, el sabor natural del vino. Vos, en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, y hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos, en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Esta es la entrevista con el Gordo Verde. ¿Está bien presentado así? Demasiado. Gordo. Muy gordo. Pero por rugby, ¿no? Sí. 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 ¿Qué frase querés escuchar? ¿Atención, de nuevo? Atención. Atención. ¿Te podemos regalar el ay Dios mío para que lo pongas en la parroquia? ¿Te podemos regalar el ay Dios mío para que lo pongas en la parroquia? Y bueno, depende para qué. ¡Ay, Dios mío! Para cuando entres. La gente sabe... La gente... No me imagino al Kiko, uno de la parroquia, poniendo. Claro, para... Ahí viene el Gordo Verde, empieza la misa. ¡Ay, Dios mío! Y ahí ya la gente sabe que escucha el ay Dios mío. Atención. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Pero te gusta, ¿ah? Te gusta, Petit. Estamos muy cerca. Demasiado. Estamos muy cerca. Bueno, vamos a presentarte como hay que presentarte, como presentamos a todos los invitados. Dale. Aunque ya arrancamos la entrevista hace como una hora, este sos vos. Yo ya estoy sudando, Petit. Malos Pensamientos presenta... La entrevista. La entrevista. Nombre. Apegido. La entrevista de malos pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? ¡Madre! Prepara tus oídos para la entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta crédito de valor 0800 2338. La entrevista. Juan Andrés Verde tiene 30 años y es sacerdote católico desde hace 3 años. Actualmente está a cargo de la parroquia Estela Maris en Carrasco. Todo el mundo lo conoce como el Gordo Verde. Su vocación por el sacerdocio comenzó hace unos 10 años. Tenía 19, 20 años. 20 ya. Cuando entré al seminario tenía 22. Porque me costó, no fue que de un día para el otro, no fue un flash. La entrevista. Juan Andrés es el segundo de cuatro hermanos. Su educación religiosa comenzó en la escuela. Asistió a varios colegios. Montesexto, Pío y Juan 23. Lejos de pensar en ser cura en su adolescencia, fue jugador de rugby. Y llegó a participar en competencias internacionales. Incluido el Mundial Sub-20. La entrevista. Cuando con 19 años sintió el primer llamado de la vocación. Incluso tenía novia, con quien debió terminar su relación para comenzar el camino religioso. Que te parezca mentira, ella un día se me acercó y me dice, Gordo, acá hay algo raro. No puede ser que vos, cada vez que te vas de misión y te vas con los curas y te vas, loco, volvés más feliz, más contento, estás seguro. Y me la tiró a decir, pero obvio, a mí no me vengas con cosas raras. La entrevista. A principios de diciembre de 2017, con la Catedral de Montevideo totalmente colmada, el Cardenal Daniel Sturla le confirió, por fin, la ordenación sacerdotal. Entre el público estaban sus amigos, su familia, sus padres, sus hermanos, una tía que había viajado de Canadá para verlo, y Maru Botana, con quien guarda una entrañable amistad. También estaban el expresidente Luis Alberto Lacalle y el entonces senador colorado Pedro Bordaberri. A mí Dios me cambió la vida y si alguna vez me proyecté ser un gordo raivista, veterinario, con una familia siempre me gustaron los hijos. Bueno, yo siento que estoy haciendo y estoy viviendo lo que verdaderamente me hace feliz. La entrevista. Con 20 años, Juan Andrés comenzó el camino del sacerdocio, sabiendo que si decidía superar el límite de ser diácono tendría que asumir el celibato. Bueno, yo lo vivo con mucha naturalidad el celibato, o sea, es algo que no es natural, estamos de acuerdo, pero es algo que me lo he cuestionado hace tiempo, es una lucha de cada día, no es que tipo, ah, porque ya tomé una decisión. No, es una lucha y es un entrenamiento que uno tiene que vivir desde la oración, desde las prácticas. Sí, es renunciar, pero por algo mucho más grande. Hoy nos visita un cura que no tiene malos pensamientos, pero como raivista recibió una tarjeta roja en un mundial, y que se peleaba bastante seguido. Por eso que el si no paso, solo lo haremos, solo si Dios quiere. No sea cosa que el gordo verde se caliente. Pero muchas veces me caliento, como cualquiera, ¿eh? No siempre respondo como debería responder un sacerdote, es que a veces me olvido que soy un sacerdote también. La entrevista. La entrevista. Ojo, Peti Nati. Sí, ¿por qué? Porque tengo mano pesada. Bueno. No sé, dice ahí la entrevista. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Para bendecir. Claro. Yo quiero mandar un abrazo a tanta gente que está escuchando, ¿no? Desde el interior del país. Sí. Pues es impresionante cómo llega este programa a todo el país. Hay varios gauchos, varios que he conocido por ahí, y quiero mandarle un abrazo a ellos, también a todos los catequistas de la parroquia, que hay muchos que están prendidos en este momento. Menos a Jimmy y a todos. Bueno. No sé si quiero preguntarte por qué a Jimmy. No, no se los merece. Está bien. Tiene el infierno ganado. Bueno, no tanto. El gordo verde, ¿quién era antes de dedicarse a la religión por entero? Eras un niño terrible, cuatro hermanos en total, cuatro varones. Eras un niño complicado, de carácter rebelde. Bueno, en realidad, a ver, era el segundo, soy el segundo de cuatro. O sea, yo tenía mucha afinidad con el más chico y el primero con el tercero. Entonces, rebelde no, pero bueno. En casa siempre teníamos juegos que eran muy de contacto, vamos a decir. Claro. Todo podía terminar a las piñas. Sí, sí, claro. Cuatro hombres, cuatro hijos. No se solucionaba, era una solución. Pero tenían una familia religiosa, ¿no? Sí, sí, íbamos de ir a misa los domingos, de rezar juntos. Mi viejo le metió... Igual, la paliza más grande que me comí fue por sacarle el velo a una monja. ¿Cómo? El velo. El velo, viste... Sí, 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 sí. Para los que están del otro lado. ¿Y cómo le sacaste el velo a una monja? Viste, mi hermano mayor me dijo, gordo, ¿qué? ¿A qué no te animás a sacarle eso que tiene en la cabeza? Y a mí que me dijeran a qué. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Menor de diez? Sí, sí, sí. Seis, siete años. Qué lindo. Y él tenía diez, ¿no? Sí. O lo menos. Sacale el velo a la monja. Sí, después quedó grabado porque les mando un abrazo a la monjita de allá, de las Benedictinas, que es una escra. Bueno, desde entonces siempre nos saludaban así agarrándose el velo. Por las dudas. Por las dudas. Yo toqué la campana, salió una monja y cuando salió... Qué campanazo, padre, ¿conocés ese chiste? No, no. Después te lo cuento. Bueno, mejor sacarle el velo. ¿Cómo? ¿Eso lo hacés ahí vos? No. No, no, no. Ah, bien. Yo no hago nada. Yo siempre me pregunto cómo son todos los ruidos. Tenés un equipo bárbaro ahí atrás. Es Dios. Ah, sí, sí. Claro. Claro, claro. Yo pensé que lo hacías vos, ¿sabés? No. Que tenías como una especie de... Acá nadie hace nada. Es Dios. Mirá. Oh, señor. Toca las campanas. Mandale, mandale, mandale un gritito al Peti, señor. Oh, señor, si estás aquí con nosotros, golpea dos veces la puerta. Señor, si me escuchas y estás con nosotros, golpea la puerta. No, ya le pediste mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Viste? No, el señor responde antes. Si fuera el señor, respondía antes. ¿Para qué? No, pará. Ocupado. Le sacaste el velo a la monja. Es mejor sacarle el velo y no la sotana. Sí. Sí. Pobre monja, no, no. Esa fue una de las palizas. El primer contacto con la religión casi fue ese, digamos. Sí, que yo me acuerdo. No, no, de chico, mi viejo, mirá que, mi viejo iba a ser monje. Oh. Claro. Y este, y... Ya viene entonces de En la Sangre. Sí, yo creo que sí. Era uno de los cuatro que tenía que caer, ¿eh? Sí. Sí, pero no yo. Eso fue salado. Todos le teníamos la ficha a mi hermano mayor. Ah, tu hermano mayor tenía... Sí, bueno, porque era el más santito, el más prolijo. Sí. El más... Es abogado, ¿viste? El abogado de ti. Bueno, no, no. Y yo era... Soy. Creo que en su momento era peor todavía, pero bastante esprolijo, bastante... Sí, me costaba. Me costaba. Me sigue costando. ¿Y eras muy bueno en el rugby? Porque era muy malo en el fútbol. Sí, sí, sí. Yo creo que... Es una buena definición esa. El que es malo en el fútbol se dedica al rugby. Bueno, hoy en día no tan así, en su momento. A mí me pasó que... La Copa Disney, no sé si te acordás de la Copa... Bueno. No. Nosotros teníamos una copa que era esa, que competíamos. Este... Y, está, me metieron... Yo no estaba ni fichado, pero me acuerdo que fue así, que entré a la cancha, porque faltaban... Yo sí, ahí era suplente de suplente de suplente. Sí. Este, entré a la cancha y, bueno, uno me hizo un canito. La primera vez pasó y la segunda vez le metí un tackle al cuello y me sacaron con tarjeta roja en fútbol. Le dije, nunca más jugué al fútbol y nunca más me meten un canito. Y ahí empecé a meterle, a partir de los 14, 15 años... A la ovalada. A la ovalada. Pero, también te sacaron... Por descarte, puede ser. Bueno, pero también te sacaron la roja en el mundial contra Chile, jugando al rugby. Bueno, fue la única roja que me comí en mi vida y sí, fue en un mundial. Sí. En Irlanda. En Irlanda. En Irlanda, contra Chile, number one, yo era el uno, ¿viste? Never ever step on the face. Red card go out. Esas palabras, no sé hablar mucho en inglés, pero esas palabras me llegaron así grabadas. Número uno, nunca... ¿Qué le diste a un pisotón? Roja y va afuera. Pero bueno, aprendí, aprendí. O sea que, ¿defendiste a Uruguay con la camiseta de los teros? Sí. De los teritos. De los teritos. Sí, 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 sí. Ajá. Y, pero la verdad que es un honor vestirla celeste en cualquier disciplina es un honor. Claro que sí. Y más allá del mundial de Irlanda, también estuviste en el mundial de Japón. En Japón. Japón nos tocó jugar un mundial contra mundial A. Fue entonces... Hay muchos actualmente en los teros mayores que participaron de este mundial. Sí. Este, yo qué sé, la Minara, el colo Leivas, Nieto, un montón de gurises, el colo. Cracks. Este... Y sí, ahí nos tocó jugar contra los All Blacks, contra Irlanda, contra Australia, contra... Bueno, nos hicieron el jaca, imagínate. Ajuca, jaca. ¿No extrañás eso? Muchísimo. Muchísimo. Si vos me preguntás qué es lo que más extraño es entrar a una cancha. Sí, sí, sí. Yo me rompí la rodilla y me operaron y después, claro, ¿qué pasa? Para poder entrar tenés que entrenar si no te rompés. Claro. Y yo la verdad que... Bueno, capaz que puede ser un pendiente que tengo ahora, ¿no? Decir, bueno, a ver si en algún momento puedo ponerme en línea como vos, Peti. Claro. Este tiene el infierno ganado también. Sí. Y arrancar, las curvas son curvas. Estas quedan. Extrañás la ovalada. Fuerte. Y extrañás las mujeres. ¿En qué sentido? En sentir el tacto, una caricia. O sea, ¿te puede tocar una mujer, por ejemplo? Sí. ¿Te va a abrazar? Sí, sí, sí. Yo no soy... Viste que dentro del judaísmo los religiosos mantienen distancia. Distancia. A mí eso me parece una locura. Yo respeto. La verdad que en mi caso yo no me hago muchos problemas en ese sentido. Sí. Sí tengo reglamentos internos que trato de vivir, como te decía hoy, porque creo que hay que entrenarse en todos los aspectos. Claro. Y este es uno. Si quiero cuidar verdaderamente este regalo, para mí es un regalo. Yo sé que algunos no lo entienden y que... No, servir a Dios para quien es creyente es el mejor de los regalos. Y lo respeto. Ojo, respeto el que diga, pa, ¿cómo puede vivir esto de esta manera? No sé qué, ¿tá? Pero es lo que te digo. Yo, a ver, no te voy a mentir. Hay veces que sí que tenés como una reminiscencia de decir, pa, qué bueno esto, ¿no? Salir a tomar algo con una chica, por ejemplo. Exactamente, sí, 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 sí. Pero tengo también el corazón lleno de lo que hago, de lo que vivo, de lo que soy, porque a veces se piensa que ser sacerdote es como un oficio, ¿viste? Pero en realidad es mucho más que un oficio, es algo que te cambia desde el ser, ¿viste? No me voy a poner con palabras raras, ontológico. Tomá. Muy bien. Pero lo que yo siento es que está así. A veces tengo como esa tentación de decir, pa, hoy. Pero también tengo buenos amigos con quien aprovecho el tiempo y cuando me vienen esas cosas, yo qué sé, no sé. ¿Te tomás una cervecita, por ejemplo, con tus amigos? Sí, 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 sí. No todo es el vino, no es todo la sangre de Cristo. Sabés que el vino no me gusta tanto. Ajá. Este, ojo, la sangre de Cristo es la sangre de Cristo. Pero el vino no es algo que me guste mucho. Sí, prefiero una Patagonia, este... ¿Una cervecita? Sí. ¿Alguna vez diste misa entonadito? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. No estaría mal tampoco. No, no, pero no, no. Ahí prefiero no dar. Claro. Conociendo el misterio de lo que celebramos, prefiero... Preferiría no dar. No, no, sí, sí, pero... ¿Cuándo hizo click tu vida? ¿Cuándo te fuiste a la misión del Instituto Paiva? Ahí hubo un click grande, sí, fue un momento de búsqueda. Sí. ¿Estabas de novio? Estábamos de novio, sí. Sí. ¿Cómo conociste a tu novia antes de hablar del Instituto? La conocí en el Juan XXIII. La verdad que una gurisa excepcional. ¿Tres años estuviste con ella? Estuvimos tres años, dejamos, y volvimos, tuvimos un tiempo más, y ahí sí dejamos definitivo. ¿Y vos en ningún momento sentiste que el llamado de Dios estando en pareja? Bueno, algo que me decía ella en su momento... Las mujeres se dan cuenta de todo, ¿no? Son increíbles. Sí, sí. Ella me decía que, bueno, en ese momento en el Juan XXIII teníamos misiones, ¿no? Que íbamos con la clase a un barrio y, digo, hacíamos parte de nuestras vacaciones eran ir a lugares más carenciados o precarios a dedicar nuestro tiempo y entonces hacíamos juegos para los niños, merienda, oración, ayudábamos a algunas familias a construir las casas o arreglar... O sea, misiones que la verdad que son... Me parece valiosísimas. ...muy buenas. Sí. Y en eso yo sentía que me realizaba. Decía, ah, esto me goza, mal. Sí, sí. Y ella me decía, Bordo, vos no te das cuenta, pero cuando vos te vas de misión sos otro. Yo como que paso a ser un cero a la izquierda. No, pará, mucho menos. No, 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 no me digas eso. Y era así, ¿eh? Era así. Incluso ella me escribió una carta, que hasta el día de hoy la conservo, donde me decía que ella quería que yo me cuestione de verdad si lo mío era la familia o no, porque veía que me veía muy feliz entregándome en la fe, ¿no? Y ahí la agarró un poco de rechazo. Viste, la típica, cuando tu viejo te come la oreja, le agarrás rechazo. Sí, haces lo contrario. Claro, y cuando vino ella a tirarme esto, le dije, no, jodas, no vengas con cosas raras. Y bueno, al final nos terminamos dejando por esto. Y bueno, está. Después me lo cuestioné de verdad, cosa que no pensé que lo fuera a hacer. Y era así, vos. Era así, me costó, pero era así. Y después, está, me invitó a salir de vuelta, pero ya había un camino tomado, ¿no? Qué brutal, ¿te invitó a salir otra vez? Sí, sí, sí. ¿Y vos le dijiste que no? Dos veces. ¿O saliste para hablar de lo que te pasaba? No, 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 no. O sea, una vez, la primera vez me invitó a salir, ya era verano, yo estaba de vacaciones. Y creo que aguanté la tentación. Porque le dije que no y tal. Y la segunda vez le dije que venga a visitarme a lo que era el seminario, para que vea cuál era mi nueva realidad. Este, y fue una reunión muy fuerte, muy salada, muy... Tipo, ahí fue cuando dijo, entendió que ya no era más, que no iba más la cosa. Este, la verdad, todavía no te voy a decir, Peti, ella falleció. Hace relativamente poco. Entonces, para mí hablar de ella, quizás antes lo hacía con mucha soltura y papá, hoy lo hago con soltura, sí, pero con respeto, porque... Claro. Por quien fue. Este, y creo que yo hoy no sería cura sin lo que ella significó en mi vida. ¿Ese fallecimiento significa para vos, o significó para vos en algún momento una prueba de fe? Te diré el dolor más grande de mi vida. Ni qué hablar. Sí. Sí, porque nunca me imaginé que... Que bueno, que alguien que yo quería tanto, y yo le deseaba... Hoy tuve bautismos, tuve... Tengo casamientos, tengo... Yo deseaba casarla con alguien, viste, con un tipo crack, bautizarle a los nenes. Ver la felicidad. Ver la feliz, exactamente. Y bueno, creo que... También ahí es donde te digo, ¿no? Si no creciera en el cielo, creo que la vida también sería muy injusta. ¿A eso iba? ¿Qué hay después de la muerte? Y bueno, yo creo, creo profundamente que nos espera el cielo, que es una realidad que nos trasciende. ¿El cielo no vendría a ser una reencarnación? No, 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 no. El cielo... ¿La Iglesia Católica cree en la reencarnación? La Iglesia Católica, o sea, nosotros creemos en la resurrección de... O sea, Jesús en criollo, ¿no? Jesús pegó la vuelta, murió, pegó la vuelta para decirnos, muchachos, si ustedes pensaban que esto era el final, vengo a decirles que no. Vino con su cuerpo glorificado, vamos a decir, o sea, un cuerpo que venció la muerte. Sí. Y de alguna manera decirnos, nos espera una realidad distinta. Yo no creo en que nos reencarnamos en un cerdo, ponele. Yo creo que Dios es mucho más que eso. Respeto quien cree en eso, ¿no? Pero yo, a ver, creo que Dios nos hizo únicos, no hay otro Petinati en el mundo. Claro, pero la energía no desaparece, se transforma. Sí, 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 sí. Y no sentís que quizás la reencarnación entre seres humanos, no te digo entre seres humanos animales. Pero, por ejemplo, ¿por qué pasa, y pasa muy seguido, que el ciclo de la vida funciona siempre que muere una persona mayor en una familia? A los pocos meses, nace una criatura. Está salado, lo he percibido también. Sí, no, o sea, yo creo que aquel que creó el mar que ves desde acá, el cielo, al ser humano tal como es, que le dio el marote para hacer algo tan salado, creo que esto sería algo muy reduccionista para alguien tan inteligente. No sé cómo decirlo, pero creer que alguien, es como que no hay espacio a donde vamos que tenemos que volver en otra vida. Sí, pero quizás volver mejor es aprender de la vida anterior, el karma, crecer como personas, relacionarse con, sí, pero yo creo que el cielo es plenitud de plenitud. Entonces, qué mejor, qué mejor que alguien que llega a la plenitud máxima. Está bien, pero entonces el cielo es, a ver, no es el cielo, yo no miro para arriba. No, 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 estamos de acuerdo. Es una realidad... El cielo que viene a ser otro plano. Exacto, que trasciende el tiempo y el espacio y que, bueno, el alma, es donde va el alma propia de cada uno de nosotros. El alma es energía. Si querés llamarlo de esa manera, pero sí... Es energía, la energía se transforma. Sí, sí, sí. Se puede meter en otro cuerpo. Es mi teoría, en serio, estoy hablando de eso. Está bien, está bien, yo también, está bien. O sea, podemos charlar hasta pasado mañana de esto, ¿no? Y me encanta, ¿eh? Es raro. Bueno, yo creo que, no sé si meterse en otro cuerpo porque ahí vos sos un tipo libre, somos libres. Dios nos regaló, creo que uno de los regalos más grandes es la libertad, que Él no se nos muestra de forma evidente, porque si se nos muestra de forma evidente ya no tenemos opción de elegirlo. Y si no tenés opción de elegirlo, pasás a ser un títere, literalmente, porque no me queda otra que creer lo que evidentemente se me muestra. ¿Quiénes están en el infierno? La verdad, no lo sé. No lo sé. La iglesia cree en el infierno, pero... ¿Vos no? No puede sostener... Sí, sí, está. Te hablo como cura en esto, ¿no? Sí, sí, sí. No sostenemos que haya... Por ejemplo, me preguntaba, ¿Hitler está en el infierno? Yo no sé. Que la verdad que me gustaría que esté, sí. Pero, está, la iglesia no te puede decir, Hitler está en el infierno. Porque no sabemos, creemos en un Dios que es infinitamente misericordioso y choca con su infinita justicia. Es decir, es justo y misericordioso. Si es infinitamente justo, obviamente que sí, al tercer subsuelo del infierno. Pero si es misericordioso... Tocaste un nombre que no me cae para nada simpático. A ver. Y me hace acordar a Pío XII, a quien muchos llamaban el Papa de Hitler. ¿Crees que la iglesia debe pedir perdón? Creo que pidió incluso, a través de Juan Pablo II, por determinadas cosas que ha hecho a lo largo de los años. Ha estado muy cerca de la dictadura. Te pongo un ejemplo, Argentina. Videla, estuvo muy cerca de Videla. Sí. De Pinochet también. Yo creo que, de lo que tiene que pedir perdón, es una institución que, como dijiste, tiene 2.000 años. Tu familia es mayor todavía. Sí. Y como tal, creo que a veces es como un error ver cosas anacrónicamente. Es decir, fuera del contexto histórico, etcétera, etcétera. Es cierto. Hay cosas que sí tiene que pedir perdón y tiene que retractarse y creo que lo ha hecho. Creo que, como pocos, tanto Francisco, tanto Juan Pablo II, han, digo, dado la cara. Pero también yo creo que no siempre se le acredita a la iglesia cosas buenas que tiene. Que, en fin, a veces... Toda religión y toda fe tiene cosas no buenas, muy buenas. Totalmente. ¿Cuál fue el mejor papa para vos? Ah, buen punto. Yo a Juan Pablo II lo agarré, lo agarré chico. Y, bueno, creo que para mí él fue un salado. Capaz que también por... Elevado, ¿eh? Bueno, es santo y es uno de los que le están diciendo el grande, ¿no? Sin duda. Visitó, fue de los que más santos nombró, visitó el mundo entero, tenía un poder de transmitir increíble, pero... Su imagen. Sí. Francisco no tiene esa imagen. Con la madre Teresa de Calcuta. Con la madre Teresa de Calcuta. ¡Qué mujer salada! ¿Elegís una mujer? Sí, la elijo, la elijo, la elijo, la elijo por cómo supo descubrir con valentía. Era muy difícil, no sé si te acordás de ella, pero ella era una monja. Sí, claro. Un tipo de monja, vamos a decirla en criolla para la gente que nos está escuchando. Y dentro de ese llamado descubrió que su realización estaba entre los pobres de los más pobres. Sí. Y tuvo la valentía de dejar, vamos a decir, el convento en el que estaba, no para dejar de ser monja, para seguir siendo monja, pero donde ella se sentía. Y que una mujer en ese contexto haga lo que hizo ella para el fin con el cual ella se... es algo impresionante. Y aparte una mujer que pasó por noches oscuras. Su imagen también era una imagen elevada, ¿no? Ah, ni que hablar. Como la de Juan Pablo II. Ni que hablar, sí, sí. Y una mujer profunda, ¿no? Que ya tuvo tiempos de, vamos a decir, de oscuridad. Se llamaban noches oscuras cuando vos no sentís del todo a Dios en tu vida. O sea, ella sabía lo que tenía que hacer y lo hacía por amor, pero entre tanto dolor muchas veces decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no te encuentro. Aún así, no la aflojó. ¿Cuándo te preguntaste, Dios, dónde estás, vos? Bueno, me lo pregunté la primera vez, capaz que, bueno, era más chico, y tenía puesto mi corazón, vamos a decir, en el rugby, entre otras cosas. Y cuando me rompí la rodilla previo al Mundial de Japón, diciendo, oh, dejé todo para entrenarme, para esto. Era un pibe, ¿no? Obviamente. Este, dejé todo en la cancha, pim, y ahora esto, qué onda, ¿dónde estás? Esa fue la primera vez que, así, recuerdo, obviamente era muy vago, pero era el razonamiento, un pibe. En tu mundo era eso. Exactamente. Y hoy día, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste, Dios, dónde estás? La verdad, Peti, que despedir niños muchas veces me hace cuestionar, no la presencia de Dios, sino el... Pero sí me hace decirle, señor, no te entiendo, no te entiendo. Este año nos tocó despedir a Hachu, que es una niña divina que teníamos en la parroquia, que se la llevó el cáncer, y que es una santita, ¿viste? Una gurisa que, unas ganas de vivir y de coso y todo, y con 13 años, pim, va. Y vos decís, no te entiendo, señor, no te entiendo, y a veces te enojas también. Este... ¿Alguna vez te cuestionaste la existencia de Dios, desde que sos cura? Desde que soy cura, no. No, 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 no. Cuestionarme su existencia, no, pero pelearme con él... Todos. Sí. Y desde la humildad, ¿no? Porque... Claro. Yo creo que él me debe ver como un... como un niño... ¿El cadete? Que patalea, y bueno, pero está, ahí estamos, peor es nada. ¿Y cómo ves vos al Papa Francisco? No calza los puntos de Juan Pablo II, ni cerca. Bueno, es distinto, es distinto. Para mí el Papa Francisco ha hecho muchas cosas bien. Yo creo que el riesgo que tenemos nosotros, cuando digo nosotros, hablo suramericanos, es ver al Papa Francisco con los lentes de la política... Al ser un Papa peronista, por ejemplo. Al ser un Papa, está bien, sí. Pero ni lo digo yo, no lo digas vos. Bien. Sí. Pero es un hombre que para mí se mueve por los valores del Evangelio, ¿viste? O sea, y que ciertamente me pasa que no siempre lo entiendo con claridad. A mí, Gordo Verde. Creo que a veces estaría bueno que se manifieste con mayor claridad. Pero por otro lado, es un Papa que está abriendo puertas de una manera muy fuerte a la Iglesia, que está purificándola. Bueno, habló sobre el matrimonio gay. Habló, sí, bueno, pero no sobre el matrimonio gay, ¿eh? A ver. Esto que salió hace poquito... Sus declaraciones. Hizo un comentario que todos los... Ya venía con su línea, ¿no? Con la línea propia del Papa. Sí. Le decía que todos necesitan un hogar digno, no ser excluidos de sus casas, estar, tener una cierta regularización. Sí. Pero no matrimonio homosexual. Son como cosas distintas, ¿no? Porque el matrimonio para nosotros es un sacramento. Sí. Entonces, unión, homosexual, civil, bien, es una cosa. Matrimonio homosexual. Lo que pasa es que el matrimonio para nosotros tiene un fin, que es procrear. Y... La verdad que yo, obviamente, le deseo lo mismo que decía el Papa, que todas las personas homosexuales tengan la posibilidad de realizarse en una familia, que no se sientan excluidos, todo fenomenal. ¿No está bien que adopten niños, las parejas homosexuales? ¿Podés hablar como gordo verde o podés hablar como iglesia, eh? No, no, yo te hablo como, bueno, como quien soy. En realidad no te hablo como iglesia porque para eso tenés que llamar al cardenal, que entonces él sí te hablaría desde ahí. Sí. Yo soy un simple curita y no soy un experto en nada y te hablo desde lo que pienso y desde ahí te hablo. Sí. Yo creo que todo niño se merece tener una mamá y un papá. ¿Está? Una cosa es tener dos madrinas, dos padrinos, una cosa es tener... Pero yo creo que la figura paterna le da lo suyo y la figura materna le da lo suyo. Ya está. Hace poquito vi un programa tal. De ahí a que se den otras realidades, las respeto. O sea, no significa que por el hecho de ser cura no respete las otras realidades. Sí, sí. Las respeto. Si vos me preguntás qué es lo que yo pienso, pienso que un niño y una niña se merecen siempre ambas figuras. Los otros días veía un programa argentino. No era un programa, era un videíto que me mandaron que era el pibe, era un pibe que estaba buscando a su padre. Capaz que lo viste porque salió... A ver. Y se dio media vuelta y le dijeron, bueno, vas a ver a tu padre, vas a ver a tu padre. Ah, sí. Y era... Y era, no sé, un trans. Un trans. Y claro, el pibe no entendía nada. Pobre loco. O sea, entonces, ¿qué? ¿No se aceptan los trans? Sí. Está todo bien. Está todo bien. Pero claro, alguien que esperaba ver la figura de su padre, me parece que le hicieron una jugadita complicada al pobre pibe, ¿no? Sí, el programa de televisión fue muy cruel. Sí, o sea... No la vida. Ponele. Ahora, la iglesia es muy duro con los homosexuales. ¿En qué sentido, Peti? Sí, porque... En que quizás son demasiado tolerantes con algunos desvíos sexuales que ha tenido y tiene la iglesia. A ver. La pedofilia, por ejemplo. Sí. ¿Qué? Son muy tolerantes, o sea, no son... ¿Tolerantes? En el sentido en que no han sido muy drásticos. Han sacado a lo que han sacado... Hoy eso no es así. A ver. No me consta que acá en Uruguay ni qué hablar. No, no estamos hablando de Uruguay. Está, bien. Acá en Uruguay es tolerancia no cero, menos diez. Sí, totalmente. Menos diez. Sí, ha pasado esta tragedia, y la digo así porque... Pero creo que no es un problema de la iglesia, es un problema de la sociedad. Esto que vos hablás pasa en las familias y es algo que nos corta... Trasciende la religión. Totalmente. Decir que los curas, igual, pedófilos, es lo mismo que decir, no sé, enfermeros, igual, asesinos. No, pará, vos. Viven dejando la vida y trabajando para salvar vidas, y que haya uno, dos, tres... Que vos decís, no tiene que haber ninguno. Pero que haya uno, dos, tres, ya es una tragedia. Pero bueno, a eso voy. Es algo, es una enfermedad que, por decir la enfermedad, porque a mí es un delito que no tiene gollete, que nos corta transversalmente como sociedad. Y acá, en Uruguay, menos 10 es la tolerancia. Por lo menos... El celibato tiene algo indirectamente que ver... De lo que me decías de los homosexuales. Sí. Que esto es como una temática que parece que siempre tiene que salir, ¿viste? No, pero está bueno hablarlo y está bueno escucharte. Yo la tiro, pero para mí, en la vida real, capaz que en los medios, o en los titulares, o mismo en el tweet, en las redes, es una cosa. Pero en la vida real, yo no he percibido en la iglesia que se haga un lugar a los homosexuales. Que se separe. Que se separe. Que se los discrimine. No lo percibo, pero no lo percibo. Acá, ni en el barrio, en los barrios donde trabajamos, ni en las iglesias, ni en la parroquia. Es más, los hay. Y todos tienen su lugar. O sea, como que, en la vida real, eso no se percibe. Capaz que está como ese, ese, ¿viste? Esa imagen, quizás. Esa imagen. Impuesta. Sí, que yo creo que también habría que trabajarla y decir, bueno, vamos a la realidad. ¿La iglesia debería ayornarse? Mirá, mirá, esturla cuando la ley trans. A ver. Esturla fue uno de los que dijo, si bien algunos artículos me suenan raro y no creo que habría que modificar, fue de los que apoyó. Y eso, bueno, ¿y dónde está la iglesia ahí? Bueno, mirá, ahí apoyó. Como diciendo, no. ¿Y tiene algo contra los trans? No. ¿Y contra la persona en sí? No. Ahora sí, te marca el que una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. ¿Está? Una cosa es el asesino y otra cosa es... El asesinado. No, no. El hecho de asesinar. Ajá. O sea, una cosa es el que cometió el delito y otra cosa es el hecho de cometerlo. Entonces, está en contra totalmente del delito. Pero después acompaña a la persona, la apoya, le busca justicia como para todo. No quiero comparar acá un delito y lo único que falta. ¿Te acuerdas del gordo asoció delito con...? No, no, no va a pasar. Pero te preguntaba por el celibato. ¿Tiene algo que ver el celibato, aunque indirectamente, por este tipo de desvíos sexuales, crees? Yo creo que el que tiene una enfermedad... La tiene. La tiene. ¿Entendés? Podés ser padre de familia, podés ser profesor, podés ser educador, podés ser bancario, podés ser cura. O sea, el que tiene la enfermedad la tiene. Perfecto. Y ese necesita apoyo, ayuda y tal. No creo que el celibato sea una razón para la pedofilia. No la creo. ¿Por qué? Porque en tal caso sería una razón para ir a agarrarte a una muchacha como Dios manda y ya está. Pero ¿para la pedofilia? No. O sea, no, no, no. Te preguntaba si la iglesia debería ayornarse. ¿Crees que la iglesia debería ayornarse? Como toda institución. Que no se... Yo creo que lo que no se renueva se echa a perder. Aún así creo que una institución como la iglesia, que tiene dos mil años de historia, se ha ido ayornando muchísimo. ¿Pero te coparía que, por ejemplo, haya un quiebre absoluto y que se decida que los curas pueden casarse, enamorarse, tener hijos? Yo no lo elegiría, ¿sabés, Peti? ¿No? No, no, no. No lo elegiría. Porque viviendo como cura me doy cuenta que un tipo puede ser muy feliz llevando esta vida. ¿Cuál es la relación que tienen entre los curas? Lo que pasa es que cuando ves todo desde ese ámbito... Sí. O sea, lo otro pasa a un segundo plano. Claro. Y también entiendo cuando alguien vive todo desde lo... No voy a decir desde lo sexual, pero vivimos en una sociedad muy erotizada. Donde te van a vender un auto y tiene que aparecer una chica 90, 60, 90, porque si no como que el auto no es bueno, ¿viste? Pero vivimos en una sociedad así. Te van a vender a las mujeres, porque es así, no es que yo esté distinguiendo nada, pero un jabón de lavar ropa o de lavar cosas, y te tiene que aparecer un tipo musculoso y paqueteado para mostrarte que es el mejor jabón del mundo. Porque todos lo llevamos por ahí. Todos lo llevamos por ahí. Pero cuando descubrí que ese no es el único lugar por donde pasa la vida... ¡Pah, oh! Bien. Te había preguntado algo y se me olvidó. Perdón. Porque me quedé, no, me quedé colgado con lo que estabas diciendo. Pero te había preguntado cuál es la relación que hay entre los curas. ¿Qué relación tienen entre los curas? ¿Son amigos? Sí. ¿Son hermanos? Bueno, habemos de todo. ¿Tienen...? Habemos de todo. Yo tengo un grupo de amigos de cura muy lindo. Por ahí hoy me presentabas como... La presentación me decía como a cargo de la parroquia. Me llega a escuchar el parroquio, me echa, ¿no? En la parroquia donde estoy yo, yo soy el número tres. Ni siquiera el uno, el tres. Él es el mandamás y después estamos los que venimos abajo. No, el mandamás es el que está arriba. Dentro de la parroquia. Ni qué hablar. Nosotros trabajamos para Cristo, tal cual. Pero, bien, sí, tengo un grupo de amigos, curas, jóvenes, algunos más veteranos. Y hay muchas diferencias entre nosotros porque es como una heladería. Claro. Habemos de todos los gustos. Pero, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿En qué pasan el tiempo? ¿Leyendo Biblia? ¿Hablando de Dios? No te rías. Porque después, a ver, yo viví mucho. ¿Cómo leyendo Biblia hablando de Dios? Lo menos que hacemos cuando nos juntamos entre curas. ¿Cartas, cartas? Sí. ¿Juegan a las cartas? Truco. ¿Por plata, no? No, no, no. No. Truco. No tenemos plata. Truco. Peti, dame. ¿De qué vive un cura? ¿Cuánta plata al mes te da? ¿Quién te da la plata? Mirá. ¿Puedo preguntar esto? No sé. Sí, sí, sí. En cada parroquia se pasa la colecta en la parroquia. Sí. Y cada parroquia se administra con lo que tiene, ¿está? Y a los curas que viven en situaciones, en parroquias más humildes, vamos a decir, la diócesis, o sea, el arzobispado, les manda un monto económico, no sé si llega a 5.000 pesos, de apoyo. Sí. Y después, en general... Donaciones. O sea, donaciones, no. La gente de la comunidad, al poner en la colecta, está cubriendo no solo el gasto de las iglesias, sino también la vida del cura. Porque vos te despojaste de todo tu dinero. Yo sí. Sí, sí. Vos habías hecho una... Una cosa son los religiosos y otra cosa somos los curas del clero. A ver. Los religiosos hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. Y de pobreza significa que no pueden tener bienes a su nombre. En el caso de los curas del clero, nosotros podemos tener bienes a nuestro... Te podés comprar algo si querés. Sí, sí, sí. De hecho, el auto que tengo, que lo estoy pagando, está a mi nombre. ¡Que Dios te lo pague! También, no estaría nada mal. Pero sí. Y bueno, también, ni que hablar. Gente que colabora, que... Pero lo que pasa que, por ejemplo, algo que me pasa a mí es que una cosa es colaborar. Hay gente que viene y me dice, gordo, esto es para el barrio. Esto es para esto. Y claro, ahí yo, hay un tema de honestidad, que si me dan plata para algo, yo capaz que me estoy muriendo de hambre, pero esa plata... Es para lo que indica. Es para eso. Si no, estoy robando. Así nomás. Y le estoy robando de cara a Dios. Y ya no me va. Porque entonces al pedo todo. Entonces, está. Las nuevas ramas religiosas, ¿son competencia de la iglesia? Han aparecido un montón de iglesias diferentes últimamente, que no sabemos si son iglesias o empresas. Lo digo yo, no lo decís vos. Hay de todo, Peti. Yo, por ejemplo, mantengo una relación muy cercana con muchos evangélicos que hacen las cosas muy bien y de los cuales de muchos admiro. Así nomás. Y han aparecido muchas iglesias evangélicas por ahí. Pero, por ejemplo, el caso de los pares de sufrir, ya la verdad que no me van por ningún lado, ¿no? Y me consta que utilizan a la gente y la necesidad de la gente para lucrar. Y eso ya entramos en otra pista, ¿no? Entonces, para mí lo que sería injusto sería mezclar ganado. Como meter todo dentro de una misma bolsa. Pero, ¿usan el nombre de Jesucristo? Sí. Muchos sí y otros no. Quiero decir, no todos. Hay quienes lo usan y... ¿Y la iglesia católica, que tiene muchísimo poder en el mundo, no puede hacer algo al respecto? ¿O forman parte de las iglesias...? No, yo creo que lo que tiene que hacer es una autocrítica. Quizás decir, bueno, ¿por qué no estamos llegando de la manera que tenemos que llegar a quienes tenemos que llegar? Eso creo que es lo que debería ser. Porque hambre de Dios hay en todos lados. Y esto te lo he firmado. Sí. Mucha, mucha. Y la gente necesita, necesita de alimentar su realidad espiritual. Yo creo que Dios se guardó un lugar en nuestro corazón para Él. Y a veces lo queremos llenar de muchas cosas. Pero hasta que Él no tenga su lugar, va a estar vacío. Y todos necesitamos llenar esa parte espiritual. Y a veces, en esa búsqueda, llegamos a lugares que no... Que no vayan. ¿Qué es el Vaticano para vos, gordo verde? Nunca fui. ¿Nunca estuviste en el Vaticano? Iba a ir este año. Yo sí. ¿En serio? Sí. Me echaron de la Capilla Sixtina. No pagaste. No, ¿cómo no? Eso es un comentario anticipista. No, no. ¿Cómo anticipa? No, no, no. ¿Y si te echaron? Me echaron por sacar una foto con flash. O sea, tengo el infierno ganado. ¿Con flash? Con flash. No sabía manejar bien la cámara. ¿Te imaginas que yo soy un tipo muy... Viste, el Papa Francisco recibió a unos ex convictos allá de Argentina, los espartanos, y dice que fue impresionante la visita de estos muchachos. Nunca habían viajado en avión, ¿no? Y estos sacaron con flash, con todo, con chichitos. Se comían la comida en la última cena, todo. Todo. No, el Vaticano es una cuna importante, es donde está el Papa, sucesor de Pedro, y, a ver, es patrimonio universal, no solamente de la Iglesia, sino de todos, con una historia que obviamente nos trasciende, que yo como tipo bastante inculto que me considero, me gustaría conocer más. La verdad que no me gusta cuando los lugares sagrados se convierten en, no sé, en lugares que... ¿Turísticos? Turísticos, tan turísticos. Mis viejos fueron al Vaticano, y mis viejos que son de fe, me dijeron, por momentos, nos sentíamos en un lugar más turístico que en un lugar espiritual, como nos esperábamos que fuera, ¿no? Este, con esto quiero decir, no lo conozco hasta que no vaya, vos fuiste, capaz que lo conocés mejor que yo, este, pero eso no me cambia mi fe más mínima y mi relación de amistad con Jesús. Este, sí, obviamente que como en toda familia me gustaría que cosas fueran distintas, este, pero bueno, también como en la familia las cosas que tengo, los trapitos para adentro. La mayor crítica que se le hace al Vaticano es la riqueza, ¿no? En la riqueza, el banco del Vaticano. Cuando se predica la pobreza y ayudar y todo eso. Sí, esa es la mayor crítica, la más común, vamos a decir. Este, yo creo que desde el Vaticano primero es un Estado, con lo cual necesita para su funcionamiento todo lo propio de un Estado. Después, hay cosas que son como, ¿por qué no venden, no sé, la Pietá o la Capilla Sistina para darle comida a los pobres? Y bueno, ¿por qué no vendés el Palacio Legislativo para solucionar todos los problemas que tenemos acá de habitacionales en los diferentes barrios? Y porque no es como se hacen las cosas, porque gracias a que está el Palacio Legislativo se puede ordenar todo de tal manera que está. Ahora, te puedo hablar de todo lo que se hace desde el Vaticano, de todas las obras de solidaridad en el mundo entero, en el mundo entero, que vos decís, empezás a conocer esto y te quedás de boca abierta. Lo que pasa es que de todo eso no se habla, se habla siempre de que, eh, rico, no sé qué. La mala prensa. Totalmente, pero vamos a decir las cosas como son, yo no sabía, pero el Papa Benedicto, hay cosas que son plata que no te pertenecen. Ratzinger. Ratzinger, en su momento, él por los libros, por lo que facturaba por libros, pero esto a nombre propio de él, facturó un montón, por derecho de autor, armó con su dinero, una cosa, repito, es el dinero Vaticano, y otra cosa es su dinero. Armó, bueno, en África tiene N comedores. Y armó toda una, no me sale el nombre en este momento, una asociación en la que, no es una asociación, es tipo una beca, no sé qué, para que suramericanos puedan ir a estudiar a Europa, todos los que, viste que es un tipo estudioso, bueno, becar a todos los que tienen determinadas notas y demás, de acá y de otros países, para que puedan estudiar y salir adelante. Entonces vos decís, este loco, perdón, el Papa Emérito Benedicto, con su plata, hace N cosas que nadie sabe, y es más generoso que muchos de los que quizás estamos hablando. Obvio. Y no digo por vos, Petit, pero, o sea, es un tipo muy generoso, y a veces se los ponen, claro, pasa que tampoco tiene una cara muy bonita, ¿no? No es un tipo que... No despierta empatía en la gente. Yo creo que, como decía un viejo... ¿Le sacaron la roja? ¿En qué? ¿Le sacaron la roja? No, hay que tener una humildad muy grande para renunciar a ser Papa, ¿no? Ajá. Yo creo que fue un batacazo, para decir, no me da la fuerza, o sea, alguien que es Papa dé por vida. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos renuncie a ser presidente. Sí. No te la crees. Todo lo que tenés que estudiar para ser Papa, y cuando sos Papa decís, no me dan la fuerza. Hay que tener una humildad muy grande para hacer lo que hizo. Creo que fue un... es un tipo que capaz que hoy no lo valoramos tanto, y en un futuro... Creo que lo más lindo de Benedicto es que hay que leerlo, leerlo, más que mirarlo, ¿no? Antes de irnos a la pausa, la pregunta, no sé si la podés responder. Atención. Atención. Dios. Siempre quería venir a hacer esto. Bueno. Atención. Le vamos a regalar el atención. Atención. Para que cuando suene el teléfono, atención. 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 Dios. ¿Están preparados? ¿Qué le pasó? No, pasa que me están escribiendo acá, los gurises. Escúchame. Dios. Dios. ¿Es hombre o mujer? Vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa. El gordo verde. Antes de irnos a la pausa, otra pregunta. Dale. Dios. ¿Es bolso? Claro, vos sos bolso a muerte, vos. Jugatela. Nos vamos a la pausa. Con esas dos respuestas, viene luego de la pausa, el gordo verde. Y que Dios nos ampare. Prende la radio y se tima los pensamientos. Todo es amor. Vos. En casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos, en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Descunes. Tres. Si. Más. Tres. 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 ¡Gracias por ver! Estamos con el Gordo Verde Y si Dios quiere, lo vamos a tener unos minutos más ¿Está bien? Gordo, ¿con quién está? No, el cuñado El suegro de mi hermano me escribe A ver cuál es el sexo de Dios Ya me había olvidado de esta... Bien, pregunta número uno Pregunta número uno ¿Dios es hombre o mujer? ¿Dios es hombre o mujer? Bueno Jesús es hombre No, bueno, a ver Jesús, para el cristianismo, para el catolicismo Es el hijo de Dios Dios ¿Es hombre o mujer? ¿Puede evadir la respuesta diciendo Dios es lo que uno quiere que sea? Bueno Dios es lo que es Bien Segunda pregunta Vamos arriba ¿Dios es bolso? Dios es espíritu Y bueno, lo que pasa es que... Júgatela Júgatela Ojo, ¿Dios es manja? También puede haber, abrimos el juego Yo creo que Dios es diador Para el bolso y para el manja y para todo Dios es diador Es hincha de todos Dios nos banca a todos Dios es diador También te banca a vos, Petit Claro, claro También Todos le pedimos, ¿no? Todos Ah Dale, dame esta Júgatela Por Dios, me salga en el ángulo ¿Vos sabés que yo antes de entrar a la cancha siempre metía un recito ahí? ¿Ah, sí? Sí ¿Rezaba? Hasta después que me di cuenta que dije No puedo gastar una ficha en él Sí, claro No puedo gastar una ficha Está en otra cosa Entonces yo decía Con todos los problemas que tiene Claro, pero ahí le rezaba al ángel de la guarda ¿Viste? Como lo dejó un angelito ahí Yo siempre pensé que mi ángel de la guarda debe estar paqueteado Sí Porque con todas las horas de gimnasio ¿Tiene un ángel de la guarda? Vos y yo, sí Él tiene un ejército No, no, no Vos, por ejemplo, ¿tenés un ángel de la guarda? Sí Vosquito se llama No, pero pensé que era algún familiar que había fallecido Que usted lo tiene No, no, no Todos tenemos un ángel de la guarda Asignado Para cuidarnos, para estar con nosotros Este Todos 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 le podemos hablar a nuestro ángel de la guarda Yo le metí en hombre Este Y lo atomizo también Cada tanto Y por eso te digo Después entendí que capaz que para entrar a la cancha Era mejor Rezarle al ángel de la guarda Que andar golpeando las puertas Vamos a hacer un trámite urgente Claro ¿Cuál fue el último milagro Que podríamos decir A ver Que pasó en el mundo Atención Atención Que me traigas a la radio, Peti Es un milagro No, pero No Pero por ejemplo En el mundo pasan cosas Yo creo que ¿Existen los milagros hoy día Como existían antes? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Estoy seguro que sí Y te puedo Lo que pasa es que ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me embola Que cosas tan importantes para uno Se tomen como palajoda Entonces cuando Yo sí creo en los milagros Y creo que se dan cosas sobrenaturales Que no entendemos Y también creo en los milagros ocultos de cada día Que estamos tan acostumbrados a ellos Que no lo vemos Yo por ejemplo Me enteré Que En esto Ayer Me enteré que Que un tío mío Que yo quiero mucho Este Bueno Le están dando pocos tiempos de vida Y Todos cuando nos levantamos Tenemos la vida Y nos acostumbramos tanto a ella Pero la vida es un milagro Que te acuestes a dormir Y que todos los días te levante Y nada Le mando un abrazo enorme a este tío Que no lo voy a nombrar para Para cuidarlo Pero Pero que lo banco a muerte Viste Lo banco a muerte Y vos decís ¿Por qué Tenemos que esperar muchas veces Que Nos pasen cosas fuertes Saladas O que O valorar Lo que tenemos Cuando ya lo perdimos O lo empezamos a perder Yo creo que la vida Es un milagro muy grande Que lo tenemos todos los días Y que no siempre lo valoramos Y lo Como tal Y lo vivimos como tal La vida Que vos te acuestes a dormir Y que al otro día te despiertes Totalmente de acuerdo Y te digo ¿Sabés dónde lo valoran mucho? Y le mando un abrazo Los muchachos que están privados De su libertad ¿Eh? Muchos que sé que te están escuchando ahora Y que nos acompañan Ellos te lo dicen ¿Has trabajado en la cárcel? En las cárceles Sí, sí, sí Y has trabajado con la Colonia Berro también En la Colonia Berro En el Ceprilli En el Concar Siempre como voluntario ¿No? Y en algún caso Vinculado al Ministerio del Interior Con Pelota en Medio de la Esperanza Que fue la verdad Es algo que Me parece que es un proyecto Muy bueno Que anda muy bien ¿Es difícil para el cura Estar del lado del asesino Y de la familia del asesinado? Sí Porque tenés que estar con los dos ¿No? Porque los dos merecen Creo yo Perdón ¿No? ¿Es así? Sí El tener Tener Perdón y la gracia de Dios O lo que sea Sí, bueno Que se arrepientan ¿No? Vamos a empezar por ahí El tener Tener Marche preso ¿No? O sea Es verdad que uno Este Si a mí me ha pasado Es verdad De que De recibir un mensaje De la familia De quien falleció En un asesinato Por ejemplo Y de estar acompañando A un joven Que había sido Autor De ese asesinato Y por ejemplo Esas cosas son muy difíciles Sí Porque Ojo Un joven en este caso Era un joven arrepentido Un joven que Que nunca pensó Que iba a llegar tan lejos Un joven que está Bien Y por otro lado La familia ¿No? De 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 quien falleció Este Que te escriba Y también La familia Del joven Que Que bueno Que llevó adelante Ese delito Este La verdad que Que la vida Es más compleja De lo que De lo que uno estudia Yo Cuando me preparé Para ser cura Este Nunca me imaginé Que el ser cura Fuese algo tan amplio Y tan Recién comentábamos Fuera de micrófono Este Visitando hospitales Visitando enfermos Acompañando realidades Complejas Dolorosas Alegrías también Ni que hablar Este Está O sea Está de más Pero Está La verdad que hoy en día Tampoco es fácil ser cura ¿Por qué no es fácil ser cura? Primero porque En estos tiempos Sí En estos tiempos Sí Sí Yo creo que hay un speech En contra Acá en Uruguay Por lo menos ¿No? En contra Del sacerdote En contra De la iglesia ¿Los movimientos feministas Están en contra De la iglesia? Bueno Vos Los nombras ahora Movimientos feministas Pero no solo Y no todos Los movimientos feministas ¿No? Yo digo Yo Jesús Era feminista Vamos a empezar por ahí Y Porque le dio un lugar A la mujer Que vos conoces bien Que en esa época Nadie Ni nada Le daba un lugar A la mujer Como lo dio él Cuando resucitó La primera que se le apareció Fue una mujer Magdalena Para seguir El lugar que se le dio a María Nosotros En la iglesia Veneramos A María Como madre De Cristo Y madre nuestra Entonces Lo de la mujer Por lo pronto Yo como cura Lo tengo En la fe Es verdad Que en la práctica Se le debería dar Un lugar distinto Y mejor De acuerdo Ahora Vos dijiste Lo de los movimientos feministas Que están Vamos a decir En contra Pero no Uno No No todos Creo yo Más que movimientos No todas las feministas O las que se dicen feministas Las más radicales Las que tiran En la iglesia del cordón Eso para mí Bueno Las que encendieron En la iglesia de Chile O sea Bueno No fue con ella Está Pero Sí Te duele eso Claro Te duele que 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 así Por Por ir el masa Se desconozca Lo que Un cura hace En el día a día Y lo que un cura es Que haya excepciones Y que haya gente Incoherente Hay en todos lados Yo no quiero meter Al feminismo Adentro de esto ¿No? Yo Respeto Y La verdad Que acompaño Muchas Ideas Feministas Que se proponen No Comparto La radicalidad De cuando Seres que parecen No pensantes Actúan de forma Totalmente indiscriminada Así Pero en ningún ámbito Ni en donde toque ¿Te dolió también Por ejemplo Que No No le Permitan A la ciudad Tener una estatua De la Virgen María? Y sí La verdad que sí Me parece Cualquiera ¿No? Porque A ver Tenemos Imágenes De todo tipo Y de todo color Yemanjá Por ejemplo Confucio A todo Hasta el japonés Chino Amigo Sí El que está ahí En la Rambla Que está Inclinado Inclinado En 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 Estarlipe ¿Viste? Yo qué sé Está Se acepta todo Eso es una sociedad Bueno Tenemos tremenda cruz del Papa Plural Sí Bueno Pero es algo más histórico Me parece Que esa tremenda cruz del Papa Se referencia a que A la visita De Juan Pablo Sí ¿No? O sea En ese lugar Este Bien Pero la imagen De la Virgen Para quienes Creemos En el rol De la mujer Principal En Nuestra madre Como la veneramos A ella Está obviamente Capaz que no toda la ciudad Se siente identificada Con ella Y no Pero la verdad Es que yo creo Que un lugarcito acá Debería tener Y hace rato Y si recorres El Uruguay entero Así te lo digo El Uruguay entero Hay ciudades Que la tienen Hasta en rincones Que ni lo crees Y ahí está ella Marcando presencia ¿Está? Una pena que acá No la tengamos El comunismo dice Que la religión Es el opio de los pueblos Sí Y La cara del gorda verde Marx Marx Carlos El Charlie Charlie ¿Vos te acordás La historia de él ¿No? No A ver Yo me la acuerdo Más o menos Y No soy un experto Pero Entiendo que él Tuvo una muy mala experiencia De niño Con la religión Y creo que su teoría Y creo que su teoría Con la religión ¿Con judía? Sí Pero con él Creo que su teoría La cagamos ahí Se desprende No Bueno Uno malo teníamos que meter Anda Anda Uno malo Uno jodido teníamos que meter ¿Qué sé yo? Creo que su teoría Se desprende Correctamente De la experiencia personal Que él ha tenido A lo largo de su vida No la comparto Pero ¿Por qué? Porque el comunismo Sigue vigente Después que fracasó En todo el mundo El otro día leía Un mensaje Que decía Cuando Alemania Estaba dividida Entre la Alemania Comunista Y la otra La federal Alemana Y la Alemania occidental Nadie saltaba Hacia el lado comunista Todos los que querían saltar Saltaban del comunismo Hacia afuera Nadie quería saltar Del comunismo Hacia adentro No, no Alemania es un mundo aparte Bueno, otra vez Nosotros Estamos esperando Al Mesías La religión judía Está esperando al Mesías Ah, sí, sí, claro Sí Claro, dijiste nosotros Nosotros, nosotros Nosotros La religión judía Está esperando La llegada del Mesías Del Moses Sí ¿Crees que va a venir? Más allá de que ya vino Para ustedes Eso, yo te voy a decir Ya vino Yo creo que va a pegar la vuelta También en algún momento Va a pegar la vuelta El mundo necesita Yo creo que sí La llegada de Es que de hecho Esperamos que vuelva Esperamos que vuelva Pero Peti Tanta cosa linda Para Valorar Tener en cuenta En nuestro mundo Más cercano Acá Uruguayo Que Ahora me quedé pensando En lo de Alemania Que prefiero Quedarme acá O Sabés que no me gusta Viajar, ¿no? O sea En el interior del país Sí Pero salir de acá Un ratito Y volver Es la tierra prometida Como Uruguay No hay nada Es la tierra prometida Como el Uruguay No hay No hay, vos No hay Irlanda, Inglaterra Escocia, Australia Vos decís que el Mesías Va a venir acá a Uruguay Tiene que venir acá Vos decís Si viene acá Lo hacemos mierda Entre todos Sigue a venir acá El Mesías Mirá Pero lo despedistra Primero Pará, pará, pará No lo hicieron pelota Tus hermanos mayores Sí Menos lo vamos a hacer nosotros Bueno, no sé qué quiso decir Yo prefiero terminar la nota acá Para terminar la nota Tenemos que ir A lo importante Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa es la palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Lamentable Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Exactamente Erótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora, ya Le voy a decir una sola palabra más Palabras más, palabras más, palabras menos El gordo verde en malos pensamientos, cura Palabras viejas, palabras bien ¿Qué es lo que más le divierte? ¿Bautizar? ¿Casar? ¿Qué otra cosa? Bendecir La verdad que disfruto mucho de compartir con los jóvenes las diferentes actividades que hacemos Este, la misa para mí es un momento sublime Sublime en cada día, yo celebro misa todos los días Este, bueno, los bautismos están de más también Los casamientos ni que hablar A veces, tener muchos casamientos te cansa un poco, ¿no? Es como todo ¿Sí? ¿Cansa? ¿Casar a la gente cansa? Se cansan los que se casan Con el tiempo Bueno, pero lo que pasa es que yo hoy día que tengo tres casamientos en una tarde Pará, pará, se me ocurre preguntarte algo Pero, eh Atención No puedo, no puedo preguntarte No puedo preguntarte así fuerte Viste que en los casamientos todas las chicas se visten divinas O sea Es un tema Sí, sí, alguna vez tuve que pedir Sí, o sea, ¿qué haces? Cuando estás en un casamiento Casando Sí Y ves, a ver, las chicas hermosas Concentrate Los flacos también Nosotros nos vestimos lindos Pero la elegancia de las mujeres en un casamiento es El gran día, ¿no? Sí ¿Qué haces? O sea Bueno, una tenía que siempre mirar en alto A mirar, te están mirando ahí El otro, la cruz, se está mirando Clave, mirada en alto Mirada de horizonte Mirada de horizonte fundamental Sí, sí, sí Y bueno, alguna vez tuve que pedir, sí Que cuando vi quién iba a pasar a leer alguna lectura Uy, Dios Que un saquito, mi hijita Ponga un saquito Porque de costado las cosas ¿En serio? Se ven distinto Entonces, sí Pero ahí estás quedando como en evidencia Que se te fue la mirada No, no, hay que respetar los lugares y los espacios Es cierto Yo digo que una cosa es la fiesta Y otra cosa es el templo Sí, claro, totalmente de acuerdo Y entonces, sí Cuando ¿Te trató de seducir alguna alguna vez? ¿Siendo cura? Sí Pero bueno, está Cosas que pasan, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Te tiró hondita? No, no Se neutraliza Simplemente Pero vino una piba Un poquito de respeto Y ahora me pongo nervioso No, no, ya veo Pero contestaste Contestaste tan rápido que sí Contestaste tan rápido que sí No te olvides que yo soy un gordito No, pero sos el gordo verde canchero Todos los gorditos No, no, no No soy un pelado No, no, no Fachero, sí Claro Flaco Claro, sí No, yo soy un gordito Se fijan más en otros, me parece Bueno, no, no, no A ver ¿Despierta morbo, sí o no? Un cura canchero Que rompe los esquemas Bueno Gordito, pero simpático Entrador Despierta morbo Por lo menos en donde En donde me muevo En los círculos donde me muevo Sí Me ha pasado de pronto en el barrio Que alguna me haya dicho Pero vos no tenés pareja ¿Cómo no tenés pareja? Claro Y ahí hay que explicar de cero Claro Pero a mí me interesa la del casamiento Que te tiró hondita ¿Qué pasó? No, no, el casamiento no fue No, no fue No, no Te tiró honda una piba Una chica Ha pasado Sí Y bueno ¿Cómo se le frena eso? Le decís, mirá, yo Está bien, yo tengo más o menos tu edad Soy simpático Pero Soy cura No, no Mucho Con menos basta Simplemente Bueno, vamos a ubicarnos Y ya está Vamos a ubicarnos Y ya está Bueno, vos ubicate acá Te dice Vamos a ubicarnos Y no Y en general Yo creo que en general Hay respeto, ¿no? Sí O sea, si se marca la cancha con tiempo Lo demás pasa en las películas Sí, sí Sí, sí, sí Bueno, en la vida En la vida Y en TNT ¿Qué pasa cuando te mandan un video Los amigos en un chat de Whatsapp? ¿De esos videos que...? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué son? Son muy respetuosos Son muy cuidadosos Está bien, no, no, no A ver A algunos se les escapa a uno Sí, se ha escapado a algunos Yo te lo digo porque yo tengo Un religioso ¿Ah, sí? De mi parte En un grupo Un rabino Claro Y dice Entonces Este video no es para este grupo Te ponen eso No, no No, pero no Yo no lo mandé No Claro Yo no A ver Yo me manejo en grupos Bastante Grupos de jóvenes Que están vinculados O a la parroquia Tengo grupos de amigos Los kiwis Que les mando un abrazo Claro, los kiwis Los kiwis deben mandarse videos Todos los días Sí, pero Sí No, los kiwis Los kiwis, los kiwis Sí No, son tipo En general ¿Qué son del rugby? No, no Del monte Ah, del monte De la vida De la vida Y sí, no Son pibes prolijos Este Bien La verdad no me ha pasado En algún caso puntual Bueno, se elimina, viste Se elimina Se elimina Pero bueno Es genial Tengo videos varios para mostrar No, déjalo tranquilo No Una palabra, gordo verde Yo te voy a tirar palabras, nombres O lo que sea Y vos tenés que asociarlo Dale Con una palabra Y como tenés la palabra de Dios Se te va a hacer fácil Dale Viste como sé mucho Bien, bien, bien ¿No? Sé mucho de ir a la iglesia Andá muy bien Yo en todos los viajes que hago Visitas una iglesia Visito iglesias Va a ser muy bien Siempre Me gusta La religión me gusta más allá de Mezquitas Te eleva Mezquitas no me animo Mezquitas no Bomba Mezquitas no Pará Te eleva a entrar en un templo Sí, claro Sí, sí, sí Sentís como una energía distinta Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Qué bueno Sí No soy el único Bueno Bueno Palabras Palabras que sombra El rugby Una pasión Bien La iglesia católica Mi casa El celibato Forma de vida Es una palabra igual Pero Ah, bueno Te permitimos porque eso Estás con el caballo del comisario Sí Dar misa Sublime La extrema unción Complicado Votos de pobreza Se vive El jubilar Una alegría Colonia Berro Tremenda experiencia El Papa Francisco Lo admiro Daniel Sturla Un padre Juan Pablo II Santo La parroquia Estela Maris Y bueno, mi hogar El matrimonio igualitario Lo respeto El aborto No No va conmigo No, bien Misas por Instagram Solución transitoria La confesión Fundamental El coronavirus ¿Valen malas palabras? Sí, claro Las iglesias metodistas Ahí están Las iglesias Las iglesias Zumbandistas Su lugar Ondas de amor y paz Ahí van Los apóstoles Y bueno Elegidos Judas Amigo traidor La Virgen María Nuestra madre María Magdalena Mujer pionera La misa criolla Un espectáculo Jesucristo Hermano y amigo El gordo verde Pato criollo ¿Estuvo lindo? Sí Me quedé colgado con La confesión Y bueno ¿Tuviste alguna confesión heavy? No Sí Pero no heavy No heavy de dolor Heavy hot Heavy hot Cagué a mi marido O sea No No, no No puedo No puedo Sobre la confesión Hay un Como es que se dice Hay un pacto de silencio Sí, sí, sí Sí Hay un O sea Nosotros La confesión Es un sacramento El cual O sea Obviamente Respetamos Sí Y todo lo que se dice En una confesión Que tenga materia de confesión Queda ahí Queda ahí Ojo también Cagué a mi mujer También Bueno Yo por regla No Regla interna No confieso Por ejemplo Novias o esposas De mis amigos Claro Porque me atan las manos Por cualquier cosa Y yo no No, no Pará Arreglate con otros Claro Sí No O sea Hay que entender Que hay cosas humanas Que son importantes Sí, claro Me estoy divirtiendo Hoy antes de dormir Estoy terminando Pero me estoy divirtiendo Hoy antes de dormir Empecé transpirando Pero ya me estoy divirtiendo Hoy antes de dormir Veinte Padre Nuestro Y treinta Ave María Para vos Para mí también Llega a malos pensamientos Sí No Paso Solo una respuesta Sí Solo una palabra No Solo una contestación Paso Ante cada pregunta Sí No Paso Si no paso Gordo Verde Pase a la patata Le voy a tirar Preguntas varias Usted va a tener que responder Sí No Y paso Perfecto Pero paso solo en dos oportunidades Bien Que Dios lo ayude Igualmente El celibato es una conducta Antinatural para un hombre Sí ¿Es más fácil el celibato Para las monjas? No lo sé Siendo cura ¿Has sentido atracción Por alguna mujer? Sí ¿Alguna mujer intentó seducirle? Sí ¿En alguna confesión Se le declaró a alguien? Eh, no, no De confesión no hablo No Paso Paso Bueno ¿La iglesia castigó Con el rigor necesario A los curas pedófilos? Debería más ¿Los gobiernos Del Frente Amplio Fueron opositores A la iglesia? Paso Mi política No hablo de política No hablo entonces Olvídese Ahí va Eh Tiro las tres preguntas Las tres hojas De política Sí Paso Es que mi política La del cielo Peti Es la verdad Cielo Fútbol Club Cielo Fútbol Club Ahí va Me gustó eso Bien Está Entonces la ley Del aborto Debería ser derogada Eh No quiero complicar No quiero complicar Vamos a otras Vamos a otras El Papa Juan Pablo II ¿Fue el mejor Papa De las últimas décadas? Sí ¿Existe el infierno? Sí ¿Existe el paraíso? Sí ¿Está bien perdonar A un asesino? ¿Un asesino Arrepentido? Y bueno Sí Sí, sí, claro ¿Casaría a una pareja gay Si se lo pidieran? Ahí puede usar un paso lindo Es que no No puedo Ah No puedo No puedo Pero Les deseo lo mejor Bien ¿Cree que el juicio final Está cerca? No Con todas las organizaciones sociales ¿La iglesia perdió en parte Su trabajo? No 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 En un país con 700 suicidios por año Sí ¿La iglesia puede ser una solución para ayudar a esa gente? Y es una gran Una de las grandes soluciones, ¿no? Por el sentido de vida que Que muchos necesitamos De redescubrir ¿La igualdad de género llegará algún día a la iglesia católica? Si Dios quiere ¿Las mujeres deberían dar misa? Tienen otro rol Sí, no pasó No, no, no Tienen paso todavía Tiene dos pasos No, no, no No, no ¿Pensó en renunciar a los votos alguna vez? No Además de hoy Sí ¿Esta última semana ¿Ha tenido malos pensamientos? Además de hoy? Claro Ah, porque estoy acá ¿A ver, repetime la pregunta? Además de hoy Atención ¿Esta última semana ¿Ha tenido malos pensamientos? Sí Eso es muy bueno Gracias, Gordo Verde Peti, un placer Para mí también Un placer La verdad que Nos divertimos Disfrutamos Este ¿Quiere hablar algo de Puntual Para que la gente se acerque Porque nunca está de más No En momentos como este Simplemente Agradecerte por esta oportunidad También Sé que Se acompaña mucho a gente Que está sola en estos momentos Totalmente Que también Seguimos en esta cuarentena Ojalá se hayan divertido Y ojalá también Bueno Que de algún mensaje ¿No? Porque Obviamente Esto a mí me genera Algunos dirán ¿Qué cura Chavacán? Otros dirán ¿Qué fenómeno? Yo lo que siento que hago Lo hago Por amor a Dios Y tratando también de que Más personas lo conozcan Y descubran Lo que a mí me hizo tan feliz Que es la amistad con él ¿No? Y que me cambió la vida Y yo lo que le diría a alguien Es que A alguien que nos esté escuchando Decirles que Bueno Vale la pena Darle una oportunidad Darle una oportunidad A conocerlo Este Y Y seguro que Aunque estemos viviendo También esto lo digo Por estos seres queridos Que sé que están luchando En camas de hospital En este momento Tengo a dos Aunque estemos viviendo El último minuto De nuestra vida Es más lo que nos espera En el cielo Que todo lo que venimos viviendo Así que Nunca bajar los brazos Y no perder las esperanzas Gracias Y quiero irme Con este mensaje Que habla un poco Porque me imagino Que vos te debes Ir pensando Estuve bien Estuve mal En la entrevista Una entrevista diferente Totalmente Yo te decía No vine preparado Vine simplemente A compartir A charlar No preparamos Ningún tema puntual Te voy a regalar Este mensaje Para que te vayas Contento Lo manda Yanina Y dice Me gustaría Que nos casara el invitado ¿No es genial? Bueno Yanina Arriba Si te da Será culpa del Peti Bueno Yo igual quiero decir Que en la religión judía Con un día de ayuno Solucionás todos los problemas Es mucho más beneficioso Venir para este lado Es un cortecito El bautismo es una agüita ¿Viste? Ah, pero Tenés razón Gracias, gordo A vos Peti A vos Presento Crédito de valor 0800